Hola, 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 muy buenos días, esto es Encuentro de Chavo Mesero Hoy con la presencia musical de Brian Acevedo y su conjunto en vivo en nuestro programa Encuentro de Chavo Mesero Saludamos a los amigos oficiantes, a Ari Plasto, Descartables, la cocina de Dani Saludamos a la Quinta de Gómez Gordiola, saludamos a Herrería Santa Catalina Soltamos de todos menos corazones rotos ¿Cómo están los chicos? ¿Cómo están Brian? Gracias, bien, bien, todo bien amigos, muchas gracias por la invitación Y bueno, aquí estamos para compartir unos chamamés junto con vos Gracias a toda la gente que nos está acompañando Y bueno, gracias a Bollegol Me alegro mucho que te estés bien, que te estés musicalmente Porque el otro día te estábamos saludando porque estabas un poquito enfermito Pero me siento muy contento que estés acá presente y haciendo nuestro chamamés ¿Cómo estás Kike? Hola José, gracias amigo por convocarnos Sabes que la música es la alegría de Brian, es la vida de él Así que le agradezco a mi hermano como siempre Y bueno, venimos acá a compartir con vos tu nuevo proyecto de radio Para mí una gran alegría también que estés en esta cena chamamésera Que sigas con tu conjunto, con José Arquino y sus reyes Así que un gusto a mi hermano, gracias por convocarnos Gracias Kike, como le dije a la gente de la producción, primero los amigos Así le dije, y están testigos Empezamos musicalmente Y bueno, vamos a empezar musicalmente con este tema que se titula Ruta del Baleby Y suena esa manera, ¡vamos! ¡Salud, salud, salud, salud! ¡Feliz lunes para todos los amigos! ¡Y donde se encuentra el chavo en el cielo! ¡La presencia musical de Brian en el cerebro! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos a matear aquí Javier! ¡Vamos! 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 Saludamos a todos los chicos del club A los amigos del corazón chamamésero Y el cariño especial de Brian en el cerebro ¡Vamos! ¡Vamos! Música Genial, genial, y donde está presentado por Ari Plasto, donde cartable Tenemos venta por mayor Música